¿Qué es lo que ha sucedido en este año y medio? Bueno, se vienen tiempos de definiciones, sobre todo en esta etapa que arrancamos julio, agosto, en materia electoral, pero antes es necesario mirar un poco para atrás lo que ha sucedido en este año y medio a nivel gestión, a nivel ciudad, a nivel país. ¿Cómo lo ves vos, desde tu perspectiva, lo que fue sucediendo, obviamente a nivel tandil, con todo lo relacionado con la pandemia? Sí, obviamente en los últimos año y medio ha estado asignado, tanto a nivel nacional como provincial, como municipal, por lo que tocó de la pandemia. Y en ese sentido creo que ha sido muy novedoso y muy dificultoso gobernar, pero bueno, esperemos que poco a poco vayamos saliendo. Y creo que la ciudad de Tandil ha tenido, en el intendente Lungui, una persona que ha sabido manejar de manera tal que, como buen piloto de tormentas, ha logrado superar muchas instancias, si bien creo que tanto en todos los niveles, y esto, por supuesto, con el diario del lunes, hubo algunas equivocaciones que no son atribuibles a nadie, sino a la inexperiencia de tener que afrontar una situación tan difícil como fue el hecho de cerrar todo tempranamente, tal vez, ojalá nunca suceda, ojalá nunca nos toque una próxima pandemia, pero creo que con el diario del lunes uno podría decir que deberíamos haber esperado a que se sucedan los primeros contagios para empezar a cerrarnos. Es complejo también, sí. Nos empezamos a cerrar demasiado temprano y eso hizo que todos logremos abrumarnos y logremos cansarnos mucho antes de los que nos tendríamos que haber cansado. Si tal vez hubiésemos tenido una experiencia previa, creo que hubiésemos esperado a que lleguen los primeros contagios para empezar con los cierres. Es complejo atribuirle, como vos decías recién, falencias a los tres niveles de Estado, al municipio, a la provincia y a la nación, por una cuestión simplemente de desconocimiento. ¿Vos lo ves así también? Sí, lo único que con el transcurso del tiempo tal vez hubo determinadas cosas que se vieron desde lo científico y desde lo práctico que podrían haberse evitado. El tema de la presencialidad en las escuelas creo que es uno de ellos. Creo que ha quedado demostrado que la presencia de los alumnos en la escuela no era mayor foco de contagio que lo que eran esos mismos alumnos fuera de la escuela, participan de otras actividades que son más contagiosas que las que son dentro de la escuela y por otro lado creo que es dificultoso porque así lo manifiestan los actores principales de esto que son los maestros, los profesores de que la conectividad no es igualitaria para toda la ciudadanía y para todos los alumnos, la presencia de los padres para poder estar delante de sus hijos en el momento de la conexión vía internet para las clases virtuales no tiene las mismas posibilidades en todos los sectores sociales y eso hace que por ahí la no presencialidad marca un poco más las desigualdades que existen entre los distintos sectores sociales. Sos de la primera hora de Miguel en la gestión y en el trabajo, ¿cómo lo viste justamente? Yo creo que nunca se imaginó nadie que iba a pasar esto, pero justo en su quinto mandato, quizás el último, ¿cómo lo viste a Miguel en la gestión de esta pandemia? Porque a veces salía él, otra vez salía el jefe de gabinete, otra vez la gente del sistema integrado de salud pública, con esto que era tan volátil como la pandemia, que un día pasaba una cosa y después al otro día recomendaban otra. Lo vi como un piloto de tormentas a la edad de una persona mayor de 70 años que no se tomó vacaciones, que a partir del 20 de marzo estuvo todos los días en el municipio, sábado y domingo, trabajando incansablemente y asumiendo la situación de la pandemia, creo que acorde a las circunstancias que lo ameritaban. Yo lo veo totalmente preocupado y ocupado por el tema y me parece que, si bien algunos pueden ver algunos errores o equivocaciones, en el sentido de, sobre todo en el último tiempo, no acompañar determinados reclamos, creo que son más que entendibles porque mantuvo una coherencia desde el principio hasta el final y la verdad que las críticas que he escuchado hacen más a una crítica de algo de lo cual él está plenamente convencido por su condición de ser médico y no por un oportunismo de quedar bien o quedar mal con determinados sectores que están haciendo reclamos que por supuesto son legítimos. Yo no digo la palabra destrato, la conflictividad que tuvo con provincia le afectó, le molestó, le molestó al equipo de gestión, yo te incluyo como del equipo de gestión si bien sos parte del legislativo. Lo bueno es que se superó, lo bueno es que las diferencias se superaron y hoy en día se está trabajando en conjunto y me parece que si de alguno de los dos lados hubo algún error, creo que lo importante es haber logrado superarlo y haber transitado esa dificultad de un primer momento hasta poder conciliar las distintas posturas y poder empezar a trabajar en conjunto en cuanto a todo lo que es las dificultades de la pandemia. ¿Esas diferencias o conflictos me imagino que también se reflejaron en la labor legislativa o no? ¿Hubo mayor consenso que otros años que le ha tocado también estar al frente del cuerpo? Hubo distintos momentos, hubo momentos donde hubo mayor consenso y hubo momentos donde hubo discrepancias. Y creo que en general en un 80, 90% pudimos ponernos de acuerdo y que las diferencias fueron sobre temas puntuales. El tema de la presencialidad en las escuelas fue uno de los temas que hubo discrepancias entre los distintos bloques. El tema al principio de cómo sesionar en el Consejo Deliberante también hubo discrepancias y te diría que hace un año que no tenemos ningún tipo de discrepancias. Depende la fase en que estamos, depende cómo está la situación en la ciudad. Nos hemos podido poner y muy bien de acuerdo sobre si sesionábamos totalmente virtual, si sesionábamos virtualmente parcial con los presidentes de bloques en el recinto y los demás concejales fuera del recinto y con distintas modalidades. Creo que es una buena experiencia y que en ese sentido nos hemos podido llevar bien. Y adentrado ya en este año 2021 con elecciones de por medio, ¿se mueve el escenario interno de discusiones, charlas, ver cómo se va sobrellevando todo? No solamente a nivel de la UCR, de cómo lo mirás vos que a pesar de la pandemia se tenga que discutir toda la cuestión política. La verdad que no es la preocupación de la gente. La preocupación de la gente está en otro lado, está en ver cómo se resuelven los problemas de la escolaridad, cómo se resuelven los problemas de llegar a fin de mes, cómo se resuelven los problemas de poder ir a trabajar, poder tener sus espacios de recreación. Creo que las dificultades de la gente no están muy a tono con lo que por ahí es imperioso para los partidos políticos tratar, que es resolver las cuestiones internas o resolver el tema de las candidaturas, porque no nos olvidemos, estamos a tres semanas de tener que hacer la presentación de las listas, creo que estamos a menos de dos semanas de presentar lo que son las alianzas electorales o cómo se van a agrupar los distintos partidos políticos en coaliciones electorales y la verdad que si bien en la última o en las últimas dos semanas se ha empezado a conversar y a mover un poco el tablero sobre esas cuestiones, no es prioritario para la gente y no obstante eso nosotros tenemos la necesidad de hacerlo porque los cronogramas electorales así están previstos y no nos olvidemos que afortunadamente se ha logrado también llegar a un acuerdo a nivel provincial y a nivel nacional de posponer todo un mes como para que las fechas en que tengan que celebrarse las PASO y las generales no se encuentren en una mejor condición desde el punto de vista sanitario para poder realizar sin dificultades o con menos dificultades los actos eleccionarios. No me quiero meter en la interna local, pero sí me interesa saber por lo menos tu visión sobre, juntos por el cambio, cambiemos, como si fuera la ensalada de partidos que tienen casi todos cuando arman las alianzas electorales y que muestran, sobre todo en la UCR, que han salido a hablar muchas veces de que necesita mayor protagonismo. ¿Lo vivís así? ¿Vos pensás que la UCR no tuvo el protagonismo durante los cuatro años de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal en el poder? ¿Pensás que está preparada la UCR justamente para dar nuevamente ese paso de tener más protagonismo? Creo que no tuvo el protagonismo que debió haber tenido. Te diría que tuvo muy poco protagonismo y creo que está preparada y está en condiciones y lo está demostrando de que va a tenerlo, sobre todo a partir de la irrupción de Facundo Manes como un posible candidato en la provincia de Buenos Aires, como también la presencia de Martín Lustó en Capital Federal, el abrazo de hace pocos días de Facundo Manes y Martín Lustó. ¿Eso eran de sectores diferentes o no? Bueno, en la interna de la UCR... Para la gente que no sabe, los sectores... En la interna de la UCR de la provincia de Buenos Aires para disputar la presidencia del partido a nivel provincial, obviamente Facundo Manes apoyaba a Maxi Abad que iba enfrentado a Gustavo Pozes que era apoyado por Martín Lustó. O sea que eran dos sectores que se enfrentaron en la interna para la conducción partidaria, sin embargo, en la celebración de los 130 años del radicalismo, del nacimiento del radicalismo, en Capital Federal, el mismo Martín Lustó lo invitó a participar y se dieron un abrazo Facundo Manes y Martín Lustó, cosa que me parece muy importante, a mi gusto, trascendental para la construcción a futuro de un radicalismo que sea competitivo y con posibilidades de pelear espacios de conducción y pelear espacios en las listas legislativas, tanto a nivel seccional como a nivel provincial como a nivel nacional. Y también, importante, hace pocos días un triunfo de Gerardo Morales por amplia mayoría en la provincia de Jujuy, donde también estuvieron presentes tanto Facundo Manes como Martín Lustó. Personalmente, son las dos personas que a mí me gustan a futuro para el radicalismo 2023. ¿Complejo sacarse al PRO de encima? No, no hablo de sacarnos del PRO a encima. Es que tampoco, los ideales del PRO nunca comulgaron mucho con los ideales de la UCR. Ok. Como dijo Lungui en su momento, cuando fue a la convención en Gualeguaychú, era como una tercera posición, algo diferente. Pero bueno, terminaron todos ahí. Sí, Gualeguaychú pasó hace seis años. Hay circunstancias que hacen que en este momento nos encuentre a los radicales en una posición más cercana con lo que es el PRO, con lo que es la coalición cívica. Creo que podemos compatibilizar algunas cuestiones como para hacer una coalición de gobierno, con una diferencia respecto de la coalición que se conformó para el periodo 2015-2019, que es tener mayor presencia y mayor protagonismo del radicalismo en esa coalición. Me parece fundamental. Por supuesto, yo lo veo desde mi lado radical. Y con preeminencia de muchas ideas y proyectos que provienen y que son históricos del radicalismo. Lindo llevarlo al plano local eso. No voy a meterme, pero lindo, ¿no? Porque todos esos sectores que andan dando vuelta también a nivel local seguramente quieran. Seguramente. Tampoco me queda muy claro cómo es la organicidad oficial del PRO en la ciudad de Tandil. Está en distintos sectores y hasta donde tengo entendido, oficialmente el PRO en Tandil no tiene autoridades, no ha tenido una elección interna para elegir una conducción partidaria, no tiene un presidente formalmente, con lo cual también se hace dificultoso saber con quién hay que conversar. También escuché a los libertarios, los liberales, los sectores de Esper, de Centurión, todos ahí metidos en Juntos por el Cambio. Por las últimas noticias que he tenido a nivel provincial y a nivel nacional, ni los libertarios, ni José Luis Esper, ni ninguno de esos sectores van a integrar juntos por el cambio. Y la verdad que desconozco si en Tandil existe alguna persona que adhiere a esos postulados y que pretende representar a esas personas que existen y trabajan a nivel nacional y a nivel provincial. No conozco a nadie yo, por lo menos que se haya acercado, que se haya visibilizado mediáticamente con esas posturas. Bueno, lo último para cerrar, Juan Pablo, lo bueno es que vosotros tenés que ser candidato. Lo tuyo es 2023. Lo mío es el 2023. Gracias, Juan Pablo. De nada. Juan Pablo Frolic en Cuarto Intermedio, programa multiplataforma del ECO de Tandil. ¡Gracias!